Salió de Monte Morelos para el pueblo de Linares Iba a la hacienda del Carmen a ver a sus familiares Al café donde llegaron los trataron de bandidos Avistenle a los empleados que estos son desconocidos Llegaba la policía llamándole rendición Yo no me le rindo a nadie, soy del Carmen Nuevo León El señor Pedro Ledelma no hallaba ni que pensar No hallaba si perseguirlos o de volverse a avisar Se agarraron a balazos como ya lo saben bien Quedando López herido y el comandante también Su pobre madre lloraba, lloraba su gran pesar Que de los hombres valientes la tragedia desquedar Vuela y vuela palomita, vuela por toda la vía Ha muerto ya José López, rival de la policía